Bien, señores, acompañado de Juan de Aláncer, Jaime Rincón, Luis Brito, quienes hablan, personas donadas, tenemos el gratísimo placer de presentar para el Nuevo Diario una conversación con el Presidente Constitucional de la República, licenciado Luis Abinader Corona, con quien tendremos el placer de conversar sobre varios temas importantes. Presidente, bienvenido. Bueno, muy contento de estar con ustedes en este aniversario del Nuevo Diario y a la orden. Presidente, dicen que el tiempo vuela. Ya en agosto usted va a cumplir un año en el poder. ¿Cómo siente usted que va la marcha del gobierno en medio de la pandemia? Le ha tocado, bueno, usted fue el primer presidente electo en América en una pandemia. ¿Cómo usted siente que va la marcha del gobierno? Mira, al llegar al gobierno vinimos a administrar una crisis y todavía estamos administrando una crisis. ¿Y a qué llegamos? A administrar la pandemia y administrar una economía que había sufrido por la pandemia. Entonces, vamos a ver los resultados. Ni siquiera lo que yo pueda decir, sino ¿dónde están los resultados? Bueno, estamos igual que en todo el mundo, todavía con la pandemia, pero en términos estadísticos, cuando vemos los niveles de letalidad, los niveles de vacunación, estamos muy por encima del averaje mundial y en los primeros niveles en términos de Latinoamérica. En términos de la economía, hemos logrado recuperar la economía, Percio. Y como tú viste, ya los organismos crediticios internacionales nos dicen que vamos a crecer, y también son las proyecciones, a un 10%, lo cual nos ayudaría a recuperar el decrecimiento del año pasado y ya estar en números positivos, lo cual realmente es muy halagüeño. Pero al mismo tiempo, Percio, nosotros estamos trabajando, yo, toda esta pandemia y esta crisis, tanto en la parte sanitaria como económica, no me ha limitado tampoco en ir avanzando en lo que yo he denominado mis 12 reformas. Esas reformas, por ejemplo, lo que hemos hablado del Ministerio Público Independiente, que ha avanzado bastante en términos de justicia en este país. Las reformas que vamos a hacer en la modernización del Estado, que, bueno, no hemos avanzado con la velocidad que lo hubiésemos hecho, sino sin una crisis, pero, por ejemplo, ya vamos trabajando en burocracia cero, gobierno eficiente, como lo estamos viendo con las aduanas, de sacar los furgones en 24 horas y seguiremos trabajando en la modernización del Estado. Las reformas de la policía y la seguridad ciudadana, también estamos trabajando, claro, repito, no a la velocidad que nos gustaría por la crisis. Las reformas también, ya anunciamos el pacto de la seguridad social, para las reformas también de la seguridad social. Y todas esas 12 reformas en las que estamos trabajando, o sea, que la crisis no nos ha limitado a toda esa línea de reformas que es, como yo quiero ser recordado, en el gobierno. Me hubiera gustado, como siempre, avanzar más, pero yo siempre he dicho en estos 10 meses que tengo, ¡Ay, si no me hubiera tocado una crisis! La verdad que hubiéramos avanzado mucho más, pero aún con esta crisis hemos avanzado. Presidente, entre los planes iniciales en la campaña, todo ese fervor de una campaña electoral, y la realidad encontrada en este momento, ¿qué tanto han cambiado las cosas? Mira, ha cambiado en términos de la velocidad de los cambios que nosotros hemos querido hacer, pero todos los cambios que nosotros hemos anunciado, lo hemos iniciado, e incluso ya prácticamente algunos de ellos, en la medida de las posibilidades, aún con la crisis se han cumplido. Por ejemplo, nosotros hablábamos de la doble, la famosa doble, y ya empezó en mayo el programa Súperate. El programa Súperate le estamos dando, según las ayudas pre-COVID, el doble de lo que le daban a las ayudas pre-COVID, que eran de 860 pesos, le estamos dando 1.650 pesos, y a 500.000 personas más. O sea, eso en términos de la seguridad social. Como dije, en términos de burocracia cero, ya empezamos en plena aduana, que era uno de los temas de competitividad que más nos afectaba. Tenemos las 24 horas, y ya está en el Congreso la ley de burocracia cero, gobierno eficiente, que yo espero que sea aprobada en los próximos días, también para que pueda salir. Empezamos la reforma a la seguridad ciudadana, pero claro, hay que entender que incluso la gran parte de la policía está ocupada también con el confinamiento y el toque de queda, que no hemos podido hacer los cambios en la reforma a la policía a la velocidad que necesitamos. Hablaba de un Ministerio Público Independiente, ahí está ese Ministerio Público Independiente, también. Hablaba de transparencia y honestidad. Yo te puedo garantizar a ti hoy que no hay impunidad en el gobierno de la República Dominicana y que el que cometa un acto, sea del partido que sea, el que cometa un acto de corrupción será sometido a la justicia. Entonces yo creo que hemos avanzado, que hemos avanzado aún, repito, con las limitaciones que nos provoca la pandemia. Y en términos de la economía, también, aún en estos momentos de crisis, tenemos alrededor de un 24% más de ingresos en recaudaciones. O sea, que te ha dicho que la economía se ha reactivado, una proyección de un 10%, el doble de lo esperado y de lo pronosticado en este año. O sea, yo creo que vamos bien y esos cambios los continuaremos realizando. Presidente, siempre se ha dicho que una cosa es con violín y otra es con guitarra. En estos 10 meses de gobierno suyo, ¿cuáles han sido las enseñanzas ya como mandatario? ¿Cuáles cosas usted cree que hay que enfatizar para dar el rumbo requerido a la nación? Yo reitero que a pesar de la pandemia, mi compromiso con las reformas están ahí y la hemos iniciado todas y todas se están caminando, unas más rápidas que otras. Realmente, quiero decirte que quizás una frustración que te puedo decir es la velocidad de las cosas en el gobierno, que para cumplir con la transparencia y las leyes te toman tiempo. Mira, tuvimos que pasar una ley transitoria para el tema de muchas obras públicas que estaban detenidas porque se había cumplido el presupuesto por encima del 25% y la ley no nos permitía a nosotros poder seguir invirtiendo en esas obras. Tuvimos que hacer una ley transitoria donde hay 400 escuelas detenidas, muchas detenidas en el momento del COVID, pero también desde hace, hay escuelas detenidas de hace cuatro años con situaciones muy especiales. También hay obras viales, también hay hospitales que están incluidos en eso. Entonces, la verdad que he chocado, he venido a una velocidad que estaba acostumbrado, he chocado con la burocracia del gobierno, pero primero está la transparencia y seguir las normas. También hay situaciones como las que estamos también inesperadas, como es el caso del aumento en las materias primas a nivel mundial. Tenemos un aumento en las materias primas que como ustedes han visto a nivel internacional está muy por encima de las últimas décadas y eso, obviamente, hay un aumento en los precios de productos de consumo masivo y eso no lo esperábamos en términos económicos. Claro, quiero decirle que como siempre cuando hay aumentos hay también algunos que se aprovechan y aumentan de manera desproporcional y nosotros estamos estudiando esos aumentos desproporcionales para entonces permitir importación temporal de muchos artículos, tanto de consumo masivo como de construcción y lo estamos estudiando y en los próximos días también vamos a responder porque nuestro compromiso está principalmente con el pueblo en términos generales de que si bien es cierto que han aumentado esa materia prima y consecuentemente pueden aumentar los precios de muchos productos también hemos visto aumentos desproporcionales al aumento de esa materia prima y vamos a responder permitiendo la importación de muchos productos. Presidente, ¿eso va a estudio o ya usted tiene alguna decisión en ese sentido? No, se está estudiando pero yo tengo la decisión de donde sea, donde hayan esos aumentos desproporcionales permitir la importación para que haya competencia porque como somos una economía pequeña muchas veces no hay una competencia perfecta como tiene que haber entonces vamos a abrir para que haya competencia y tengan que bajar los productos de manera proporcional a como ha habido el aumento en las materias primas. La pandemia... Claro, quiero decir que los especialistas piensan claro, esas proyecciones económicas ustedes saben que nunca es nada certero ni hay una certeza en esa. Yo nunca he visto una proyección de aumento del petróleo que sea correcta. Siempre te dicen va a aumentar, va a disminuir y normalmente pasa lo contrario. Pero dicen que a partir de septiembre debe empezar a haber una... Un descenso. Sí, empezar a ir ya a estabilizarse y disminuir los precios. Fíjense por ejemplo el caso de los contenedores desde China. Se ha multiplicado por tres el transporte por tres. Entonces, son situaciones que realmente afectan a la economía y afectan a los precios y eso ha sido algo que realmente yo no esperaba o no esperábamos en este proceso. La pandemia parece llevar a mucha gente a la informalidad y ya tenemos una economía que se habla del 60% o 50% de los cálculos más conservadores. Estamos... Usted ha hablado de burocracia cero. ¿Cómo estamos manejando esta parte para aún en medio de la pandemia ir formalizando la economía y que la economía tenga un carácter mucho más positivo hacia el futuro? Bueno, obviamente la pandemia no ayuda en nada pero en ningún plan de nada. En hacerlo más informal porque hay mucha gente que quiere eso. Yo pienso que... No creo que lo haya hecho más informal. Yo pienso que se ha mantenido ya con una economía bastante informal que básicamente más de la mitad de la economía con un nivel de informalidad alto lo cual es uno de los grandes retos que nosotros tenemos y lo que se apunta que estaba en la estrategia nacional de desarrollo en una reforma fiscal es eso hacer un código tributario mucho más simple y que ayude y empuje a la formalidad especialmente a las pequeñas y medianas empresas y ese es uno de los retos que tenemos de los grandes retos que tenemos en esta administración. Esos retos presidente con el uso de la tecnología es mucho más fácil lograr las cosas vivimos en un mundo ya interconectado como dicen algunos escritores en una aldea global ¿qué tan decidido está el presidente Luis Abinader en lograr esos cambios con el uso de la tecnología? 100% incluso por eso creamos el gabinete de transformación digital que como tú sabes es así que se llaman ahora en las nuevas políticas públicas la transformación digital porque no es solamente el gobierno digital el gobierno digital es parte de toda la transformación digital de toda la sociedad entonces nosotros estamos trabajando en los próximos días vamos a hacer una presentación también de todo lo que implica y todos los proyectos que tenemos en eso de la transformación digital pero en los próximos días también veremos por ejemplo la policía que vamos a hacer las denuncias desde una aplicación en tu celular ahora mismo la policía no es ni 2.0 ni 1.0 es menos 5.0 la policía porque es en una macota que se toma en algunos cuarteles en algunos cuarteles donde no se van como ha pasado bueno entonces esas son las transformaciones que tenemos que hacer y obviamente esa transformación y modernidad tiene que ir acompañada de la tecnología Don Percio ha hablado hace un momento de esa burocracia de esa informalidad que existe hoy en día en ese mismo punto de la tecnología están las redes sociales hay muchos jóvenes y adultos que han logrado un mecanismo de monetización de las redes sociales esas plataformas les generan muchos ingresos pero muchas de esas personas reciben su dinero desde una transferencia desde fuera del país pero no reportan nada al país se ha pensado en algún momento hacer algo con esto en la reforma fiscal esto sugiere esto sugiere parece que el presidente escuchó nuestra conversación antes bueno una sugerencia puede ser que esas personas reporten lo que están percibiendo es un ingreso que no se declara hay una discusión global sobre ese tema porque con la nueva economía y el nuevo mundo digital pues obviamente ya muchas de las actividades normales están pasando a la vida digital y entonces dicen bueno aquí tenemos ya que grabar todas estas operaciones incluso hemos visto también que eso se ha presentado en el G7 en la reunión del G7 también yo creo que eso hay que evaluarlo hay que hacer las evaluaciones del lugar tampoco exagerarse pero si yo pienso que tenemos que ir con lo que van los países avanzados en ese sentido y ir en esa misma dirección el tiempo va diciendo el tiempo va indicando pero también a la medida de que podamos también de que sea algo sensato y racional presidente en estos 10 meses hemos visto más o menos algunas señales de su administración sin embargo en los 3 meses 3 años 2 meses que faltan de su gestión ¿cuáles más o menos serían las prioridades a nivel de obras públicas y ahí agregamos ¿cuál es su visión del deporte en sentido general? mira ya nosotros hemos hablado de la visión en obras públicas estamos terminando la circunvalación que ahora nos va a ayudar con esa ley transitoria la circunvalación de de Asua también la circunvalación de Baní que estamos que fuertemente aunque estaba licitada del gobierno pasado pues nosotros la hemos impulsado con la avenida ecológica vamos a completar el tránsito de lo que es la circunvalación en esta primera parte y después terminaremos también lo que es la circunvalación en las viales estamos transformando la autopista Duarte vamos a hacer la circunvalación también de Navarrete en ese aspecto hay ofertas públicos privadas como ustedes saben ya está en proceso final la autopista de Lámbar que ya eso es una APP e igual también hay ofertas en principio para una carretera que va desde la circunvalación de San Pedro hasta Miches directamente donde en Miches ya hay un desarrollo como anunciamos hace unos dos meses de más de mil millones de dólares en inversión privada de nuevos proyectos turísticos entonces y desde el punto de vista del gobierno vamos a hacer en fideicomisos públicos y también con con la apertura a la inversión privada los grandes proyectos de tránsito masivo que se necesitan tanto en Santo Domingo como en Santiago ¿extensión del metro? no, la extensión del metro ya nosotros estamos extendiendo el metro de la capacidad del metro se está trabajando ahora del metro de la ruta 1 y la ruta 2 para duplicar la capacidad ya ordenamos los vagones y estamos extendiendo las estaciones especialmente las elevadas de Santo Domingo Norte está en proceso en dos meses debe haber el pliego de condiciones para el metro que va hacia los alcajrizos y ustedes saben que está en construcción el teleférico interno de los alcajrizos que se va a juntar con la unidad con el centro de distribución del norte en la carretera y donde llegaría también el metro pero yo diría que esos proyectos de transporte masivo son proyectos que nosotros que le estamos dando una especial atención en cuanto al deporte prácticamente hemos reformado gran parte de los pabellones y techados que hay en diferentes provincias que no estaban en la mejor de las condiciones pero nos queda ahora el llamado multiuso creo en multiuso en alrededor de 12 provincias hemos mejorado los multiuso y también aquí en el distrito nacional pero también tenemos un proyecto que ya irá en el presupuesto del 2022 que es de hacer en la mayoría de los barrios que son presupuestos bastante razonables los llamados clubes deportivos y culturales para volver a llevar a los barrios el deporte y eso va también en la lucha contra la delincuencia y contra los vicios que estamos haciendo en la operación 1424 que es parte también del gabinete social y que tiene una línea transversal con la lucha contra la delincuencia y la reforma de la policía como lo estamos haciendo por ejemplo ahora que iniciamos en el barrio de Cristo Rey y vamos a tener durante los próximos meses como plan piloto ese barrio para tratar de disminuir la delincuencia y tiene que ver mucho también con el deporte popular llevar el deporte masivo y popular a los diferentes barrios de nuestro país el deporte como elemento transversal de la educación en las escuelas integral y el deporte como atractivo turístico del país siendo sede de muchos eventos bueno usted comenzando poco la apertura fue personalmente entregar un premio de golf a Punta Cana luego fue a Puerto Plata ¿está considerando usted ese aspecto del deporte y con relación al metro ¿está considerando en su agenda la extensión del megacentro al aeropuerto internacional de las américas? ese también está en planes la extensión del megacentro hasta los tres brazos ese ya ese está en planes y está dentro del diseño y también la extensión hacia como yo lo había anunciado hacia el aeropuerto ese también esa parte del aeropuerto está en app está en oferta de app para ver cómo lo podemos realizar pero estamos dando los fondos para el diseño para tenerlo listo para el diseño y que sea más fácil poderlo realizar mira nosotros estamos promoviendo también el deporte además de como tú dices educación integral es un negocio nosotros calculamos solamente el béisbol aquí representa unos 400 millones de dólares al año entre los salarios de los deportistas y los campos de prácticamente de todos los equipos que hay 98 en el roster ahora mismo sí bueno yo voy a inaugurar ahora en los próximos días el de los marlins aquí sí ¿dónde estará eso? me parece que está en boca chica bueno esa es la ciudad entre boca chica y guerra ahí están la mayoría en esa en esa ruta boca chica y guerra hay algunos en el domingo norte también pero básicamente están ahí y lo voy a inaugurar el de los marlins y le estamos dando también todas las facilidades y ahora hemos visto también fíjate nosotros somos la verdad que bastante versátiles en el deporte porque en el caso del soccer también el soccer se ha ido desarrollando y tenemos un un torneo profesional ya bastante que despierta interés y y y también está siendo muy acudido están a los a los diferentes estadios de fútbol o sea que el deporte va bien y nosotros le vamos a dar todo el apoyo tanto lo que tiene que ver con el desarrollo y la educación integral como también el deporte como medio también de ingresos presidente todas esas cosas necesitan dinero usted tiene para el mes de octubre que presentar el nuevo proyecto de presupuesto y quería y quería preguntarle con el nivel de las recaudaciones que usted está midiendo y con los ahorros que el gobierno ha estado generando se puede manejar el gobierno sin una reforma fiscal mira todo es posible todo es posible lo que pasa es que también para hacer una la reforma fiscal yo repito no es reforma tributaria reforma fiscal es reforma el gasto público revisar todo y reforma tributaria es decir en qué voy a gastar y de dónde voy a buscar el dinero para gastarlo yo pienso que esa es una tarea que tenemos como yo he dicho que tenemos que discutirla con todo en todo el país ahora también esa reforma fiscal tiene que tener las condiciones para poder establecerse entonces cuando esté en esas condiciones que bueno desde el principio dije que no era en el 2022 pero que no era en el 2021 sino en el 2022 aunque se discuta en el 2021 pues debe de aplicarse porque incluso está en la estrategia nacional de desarrollo pero además esa reforma tributaria no necesita no implica aumentar los tributos en muchos casos es disminuir para aumentar las tasas para aumentar la base extender la base y también empujar hacia la formalidad porque hay muchos impuestos por ejemplo un ITEBI 18% es un ITEBI alto pensar en subir el ITEBI es una por encima de un 18 sería totalmente contraproducente al contrario tú lo que podrías es bajarlo y aumentar la base para que empujara hacia la formalidad pero ya esos son detalles que nosotros lo plantearíamos y lo discutiríamos con toda la sociedad si porque usted ha anunciado que quiere generar empleo pero si aumenta los impuestos esto sería una tarea casi cuenta arriba por ejemplo si tú ves también el impuesto del impuesto sobre la renta de un 27% es un impuesto alto en comparación con otros países o sea nosotros estamos por encima del averaje entonces lo que hay también es que cobrar bien nosotros hemos mejorado la administración tributaria y tenemos que continuar mejorando esa administración tributaria como dije hemos aumentado un 24% por encima de las proyecciones que teníamos ¿está presidente usted de acuerdo con la idea de hacer un presupuesto desde cero? la práctica dice bueno este año tenemos un presupuesto de tal monto vamos a aumentar el X% pero no se hace una revisión desde el inicio que puede esto ayudar a la calidad del gasto público entonces revisar el presupuesto institución por institución así es que hay que hacerlo para nosotros en eso incluso esa visión de hacerlo desde cero es lo que tenemos que hacer porque ahí muchas veces tú dices bueno aumentar un tanto disminuir un tanto pero también hay cuál es la calidad del gasto con esos presupuestos o sea realmente le estamos cada vez que tú inviertes dinero en el gobierno ya sea en gastos o inversiones lo que hay que preguntarse ¿cuánto mejora la calidad de vida de los dominicanos? hay que preguntar esa es la pregunta que hay que hacerse con este ministerio con esta inversión ¿cuánto mejora la calidad de vida de los dominicanos? y te dicen no mejora en nada entonces hay que revisarlo o hay que eliminarlo entonces yo estoy de acuerdo en revisarlo desde cero y lo estamos haciendo Presidente tenemos lo que parece un problema tenemos una pandemia gastos por parte del gobierno aunque usted ha dicho que hemos mejorado las recaudaciones parece que no hemos llegado hacia donde queremos llegar tenemos un ritmo de endeudamiento ¿qué podemos predecir en esto a nivel de solución y de problemas que se pudieran presentar en el gobierno? mira el tema es que nosotros veníamos acumulando un endeudamiento en tiempos buenos nosotros debimos endeudarnos en los momentos en que lo necesitábamos como en este momento ahora que prácticamente todo el endeudamiento que hemos hecho se ha ido para cubrir el COVID o sea si tú ves el endeudamiento que hemos hecho se ha ido para cubrir el COVID y en otro tema también es que hoy tenemos unas reservas monetarias que son el doble de cuando llegamos al gobierno lo cual nos da una gran estabilidad y los que han visto que incluso lo que ha habido una tendencia es a la baja del dólar o sea el peso se ha apreciado que tampoco es positivo tenemos que mantenerlo en donde o sea digo que no es positivo que se siga apreciando el peso porque eso también nos quita competitividad en las exportaciones de bienes y de servicios pero hoy tenemos unos 12.300 millones de dólares en reservas monetarias que son el doble de lo que teníamos al llegar al gobierno y es cierto que tenemos que hemos hecho que como todos los países del mundo incluso aquí en menor medida que en otros hemos tenido que endeudarnos ante esta pandemia pero todo ese endeudamiento se ha ido en atender la pandemia en atender el COVID lo negativo fue que tuvimos un nivel de endeudamiento durante muchos años sin necesidad de endeudarnos entonces ahora si tenemos que hacer una planificación de como llevar ese endeudamiento a niveles sostenibles ahora eso no se va a lograr ni en los próximos 4 años ni en los próximos 8 años eso tiene que ser un plan para los próximos 16 años en los cuales poco a poco se va creciendo la economía y entonces ya los niveles de endeudamiento se van a un nivel aceptable para la economía en resumen como lo entendí este endeudamiento está justificado los anteriores en el nivel que se hicieron o no bueno yo pienso eso es lo que se ha dicho siempre o sea nosotros llevamos un nivel de endeudamiento aún en niveles que estamos creciendo económicamente y seguimos un nivel de endeudamiento alto por no hacer una verdadera reforma del gasto público ahora en el caso del COVID la mayoría de este endeudamiento empezó desde el gobierno pasado y nosotros lo continuamos también porque verdaderamente lo necesitaba la economía lo necesitaba las ayudas sociales nosotros extendimos las ayudas sociales hasta que estaban hasta agosto la extendimos hasta diciembre y después también la extendimos hasta abril en un nivel disminuyendo de manera gradual pero también todo el gasto de salud que hemos tenido es un gasto extraordinario entonces ¿cuál era la alternativa? y aún así hemos mejorado las recaudaciones lo que nos ha limitado y no tendríamos que o vender activos o endeudarnos más perfecto mirando hacia el exterior pero perdón para concluir lógicamente tú no te endeudas en tiempos buenos tú tomas préstamos en los tiempos malos los tiempos como estos los tiempos necesarios lo que pasa es que nos endeudamos mucho en los tiempos buenos y ahora también tuvimos que endeudar y quiero conectar con esa observación que usted hace antes de hacerle esta pregunta en su conversación con sus colegas presidentes el tema de la deuda es un tema que se proyecta de cuál puede ser una solución de futuro porque tal como usted ha dicho todo el mundo se está endeudando por tanto será un problema posiblemente pandémico como lo que estamos padeciendo si mira prácticamente ese tema lo tratamos en la cumbre iberoamericana y después hicimos una reunión con los ministros de una reunión virtual con los ministros de hacienda y de economía que le hicimos desde el ministerio de relaciones exteriores y ahí obviamente tratamos muchas soluciones para mitigar el endeudamiento por ejemplo nuestros países siempre tienen que pagar lo que se llama el riesgo país lo cual encarece el nivel de endeudamiento y presentamos planes para que entre los organismos multilaterales y los gobiernos de mayor desarrollo económico pudieran ayudarnos a mitigar ese nivel de encarecimiento que nuestros países por el llamado riesgo país tiene que por cierto nosotros fuimos de los pocos países que no nos bajaron el crédito por porque por los niveles la forma en que hemos manejado la crisis desde el punto de vista económico cuando casi a la mayoría de los países de Latinoamérica le disminuye lo que llaman un downgrade o bajar el crédito en otros a la mayoría de los países o sea que lo hemos discutido y presentamos una serie de alternativas percios que fue el comunicado que fue firmado por todos los ministros de Hacienda de Iberoamérica con una presentación de lo necesario entre ellos el aumento del Fondo Monetario Internacional con un aporte especial de los países desarrollados de que ese dinero no fuera a países que no lo necesitaran sino a los países de ingresos medios e ingresos pobres toda esa serie de medidas la presentamos en esa conferencia que hicimos Presidente en ese mismo orden de ideas hablando de la política exterior del gobierno de la República Dominicana ¿cómo definiría usted las relaciones actuales con los Estados Unidos China y Haití? En este último también ¿cree usted que hay posibilidades de que por primera vez podemos decir un diálogo útil con Haití y que se puedan resolver problemas como el que estamos enfrentando actualmente con lo del río Masacre y otras situaciones? Mira tenemos excelentes relaciones con Estados Unidos ustedes no han visto cómo nos han apoyado cuál ha sido el reconocimiento que le han dado al gobierno tenemos excelentes relaciones también con China nos han apoyado nosotros hemos comprado la vacuna pero no han permitido la exportación de esa vacuna y nosotros la agradecemos en el caso de Haití recuerden que nosotros tuvimos una conversación y hemos tenido importantes avances en las relaciones bilaterales con Haití por primera vez en la República Dominicana en los consulados haitianos se le está dando la cédula de identidad haitiana del gobierno haitiano a los indocumentados haitianos en el país lo cual es muy positivo eso ha sido parte de una colaboración que hemos hecho con ellos hemos hablado también de la verga perimetral que vamos a hacer la cual le conviene muchísimo también a Haití porque le va a ayudar a una mayor recaudación en cuanto a sus impuestos aduanales hemos tenido colaboración también en la parte de la lucha contra el crimen y la colaboración también en la frontera en términos migratorios ahora no hemos tenido acuerdo con el tema del río masacre porque eso fue una acción unilateral de ellos sin nosotros informarnos y como ustedes saben hay un tratado en ese sentido de cómo deben tratarse y cómo deben manejarnos ambos países en cuanto a los recursos hídricos por lo tanto nosotros le hemos pedido que detengan la construcción de ese canal hasta que nosotros podamos ver cuál es la verdadera posibilidad en términos del río masacre y nosotros poderlo discutir y para nosotros volver al diálogo ellos tienen realmente que detener esa construcción más allá del río masacre ha hablado de la posibilidad de discutir todos los recursos hídricos de la zona que incluye el río Haití Bonito y hay una presa histórica ahí por hacer si hay una presa que incluso ha reaccionado ellos en ese sentido realmente nosotros queremos primero que ellos detengan la construcción del canal y después que detengan la construcción del canal entonces nosotros podemos hablar de toda un manejo combinado y eficiente de los recursos hídricos de la frontera pero tienen que detener esa construcción del canal ese es nuestro requerimiento para completar la parte internacional creo que hay está pendiente de firma el acuerdo con la Unión Europea para sustituir el acuerdo de Cotonou que tengo entendido que está aprobado discutido pero no se ha firmado por la pandemia que implicaría menos cooperación y más negocio incluso se va a ampliar el mercado con América Latina va a firmar República Dominicana ese acuerdo nosotros estamos ahora mismo con el tema de la pandemia en discusión y viendo también algunos aspectos no en términos generales sino en algunos detalles que nosotros nos gustaría afinar especialmente en términos de algunos productos que nosotros consideramos especiales en ese acuerdo entonces eso lo está discutiendo la Cancillería y yo espero quizás que en unos dos meses podamos ya tener un acuerdo satisfactorio para ambas partes usted presidente acaba de decirnos que la República Dominicana tiene como posición firme de que para continuar en los diálogos en la mesa técnica binacional el gobierno de Haití debe de anunciar que se detuvo la construcción de este canal del río Masacre ya de este anuncio han pasado creo que una semana cuando el canciller de este palacio anunció esto si Haití juega el silencio cuál es la salida cuál es el plan que tiene la República Dominicana porque está ese río este río Masacre y técnicos calificados han dicho que puede afectar a la República Dominicana tanto en la agricultura como también los manglares de Manzanillo nosotros vamos a esperar los próximos días porque estamos confiados en que ellos van a tener una actitud sensata y van a detener el canal si en los próximos días no lo detienen pues ustedes van a ver ya una respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores y del gobierno pero nosotros no podemos permitir que un río como en este caso el masacre que principalmente nace en la República Dominicana pues sea intervenido sin ninguna opinión de la República Dominicana eso no eso sencillamente es inaceptable para nosotros Presidente con este tema siguiente usted ha mandado prácticamente a callar a sus funcionarios que es el tema de la probable reelección suya ¿de la qué? de la probable reelección suya es difícil tener una entrevista con usted sin abordar este tema porque la constitución le permite a usted reelegirse ¿qué podemos decir hoy? que eso no hay tiempo de hablar de eso en este momento ni en los próximos años si no llegará su momento de nosotros evaluar la posibilidad de de esa posibilidad pero ahora mismo con esta pandemia con la situación como como está hablar de política no de reelección hablar de política es un desatino y realmente aquí lo que tenemos es que trabajar en la pandemia en la recuperación económica y buscar más empleos y asegurar la vacunación de toda la población yo pienso que mencionar otra cosa mencionar política reelección es totalmente inapropiado en este momento pero en su momento sí bueno pero tiene que ser en su momento dentro de tres años hablar de eso pero no ahora presidente digo tomar una decisión exacto presidente en algún momento se ha hablado de la necesidad de reformar la carta magna incluso creo que se hizo para el plebiscito se han hecho otras cosas incluso creo que en algún momento usted mencionó la necesidad de blindar la constitución para evitar esas reformas coyunturales por aspiraciones del poder ¿pudiera producirse esa reforma constitucional? sí si hay el momento adecuado y hay un consenso entre las fuerzas políticas yo pienso que sí en lo que se refiere nuestra posición a llevar a la constitución un ministerio público que sea independiente como lo tenemos de hecho pero hacerlo de derecho de llevarlo a la constitución también blindarla para que no se puedan cambiar las constituciones para provecho del presidente del momento y otras otros cambios que yo pienso que son favorables para la democracia y para la tranquilidad del pueblo dominicano yo si se encuentra el momento indicado yo creo que debemos hacerlo ¿cuáles son presidentes sus prioridades podemos decir en materia legislativa? hay muchas leyes usted anunció modificaciones importantes de algunas de ellas está pendiente el código penal está la ley de extinción de dominio la ley de seguridad social la ley de hidrocarburos entre otras ¿cuáles son sus prioridades y qué usted piensa hacer en cada una de estas? mira la ley de extinción de dominio es ya nosotros le hicimos un borrador le estamos estudiando para pensamos que es muy importante que se apruebe lo antes posible la ley de ordenamiento territorial es sumamente necesaria esa es una ley que yo no me explico cómo no está aprobada de hace mucho tiempo la ley de aduana finalmente también que se pueda aprobar tenemos también la ley de burocracia cero gobierno eficiente para facilitar una serie de medidas de que haga mucho más eficiente valga la redundancia la administración pública el tema también de la ley de tenemos también hidrocarburos la ley de hidrocarburos que le estamos estudiando no la hemos llevado al congreso porque el ministerio de hacienda nos pide revisarla bien porque usted sabe que tiene su impacto en términos de recaudaciones pero también la tenemos tenemos un borrador bien adelantado la ley de agua estamos preparando de las reformas que tenemos un gran pacto por el agua eso es fundamental señores desde la campaña tenía un proyecto que lo presenté y eso ya está bueno y el próximo lunes 14 lo vamos a presentar para la discusión ya el pacto por el agua en la República Dominicana y hay dos leyes también la ley del agua y la seguridad social en esa hay dos leyes también sobre el agua que tenemos que aprobar que están también en el congreso también abrimos lo que es el pacto para la reforma a la seguridad social que son de las 12 reformas que hemos mencionado que también está en discusión para adaptarlo porque la misma ley pedía una una revisión que nunca se ha nunca se ha hecho es que señores nosotros yo llegué el COVID era una de las emergencias de este país pero nosotros llegamos con muchas emergencias y muchos casi emergencias en muchas áreas de que teníamos que actuar que teníamos que tomar decisiones importantes Presidente a casi un año de su gobierno ¿cuál es su evaluación la suya de sus funcionarios en conjunto? bueno tú tienes que evaluar a los funcionarios en relación con los resultados y ahí están los resultados yo te puedo decir que en cada sector de la economía en cada área en cada ministerio nosotros que estamos llevando un verdadero monitoreo en cada área yo te puedo decir que en el 90% de los casos nosotros hemos mejorado la administración pública en el 90% de los casos y en los otros casos no hemos mejorado porque por las situaciones que se ya que son variables externas a la gestión de gobierno ¿qué tan efectiva han sido las modalidades de los gabinetes? sumamente efectiva es más yo no me explico cómo no existían antes no me explico no me explico por ejemplo tenemos ahora que hablamos gabinete del agua y entonces hacemos reuniones gabinete del agua y gabinete de la construcción tú sabes que muchas veces tú venías y asfaltaba todo un municipio y después a los dos meses venías a picar para hacer poner la tubería de un nuevo sedioso pero así mismo también en todos los otros gabinete de turismo que ha trabajado perfectamente el gabinete por ejemplo de agropecuario por primera vez el INAVIE que es el instituto para la alimentación del sector escolar todos los lunes se reúne con el ministerio de agricultura para determinar los productos que debemos promover según la disposición de la producción a nivel nacional ¿y cómo nos hacía eso antes? Presidente usted ha estado trabajando intensamente se le ve a todas horas y la información que tengo que usted molesta a gente de madrugada y lo despierta ¿se siente abrumado usted en algún momento? No pero sí no abrumado pero sí la verdad hay momentos en que uno se siente ansioso al ver esta situación estos problemas y ansioso en el sentido de poder resolverlo de poder atenderlo de la incertidumbre de que no se concluya Sí, claro porque imagínate por ejemplo temas económicos bueno tú puedes decir bueno ahí son variables que en su mayoría son variables que tú puedes dependientes de ti pero en un caso como la pandemia son variables independientes a tu entonces esa situación te genera preocupación a ansiedad de querer hacer las cosas y cuando tú ves por ejemplo esa situación de la salud de la pandemia de los hospitales eso a uno le duele mucho te agarra mucho finalmente ¿qué era lo que usted nos quería decir que no le hemos preguntado? Sí, pero a veces ¿y cómo tú sabes que yo tenía algo? A veces pero no me preguntamos tal cosa ¿algún tema? ¿algún tema que se nos quede en la agenda que sea de preocupación del gobierno que sea de exhortación del gobierno? Yo pienso que ustedes han preguntado sobre todos los temas yo le digo al pueblo dominicano que estamos viviendo como en todo el mundo momentos difíciles pero que este país va a echar para adelante y va a venir y vamos a salir más fuertes que nunca y todas estas reformas que estamos trabajando son reformas que van a ser muy positivas para el país y si bien estamos atendiendo lo urgente que es la pandemia y la recuperación económica no nos estamos olvidando de todos estos aspectos importantes como la seguridad ciudadana como la reforma al sector social como también la reforma educativa nosotros tenemos que agregar calidad a la educación en nuestro país pero imagínate cómo podemos hablar de calidad cuando todavía estamos ante una educación virtual en el tema en el tema también de reformas en el área del pacto eléctrico también del sector eléctrico tenemos que hacer reformas importantes en la salud tenemos el COVID pero hay que hablar de una red de trauma que no hay en la República Dominicana o una red oncológica que no hay tampoco en nuestro país que un pobre dominicano que vive en San Juan para hacerse un tratamiento ambulatorio para el cáncer tiene que venir a Santo Domingo ¿cómo es posible eso? Muy bien Todas esas son acciones que nosotros tenemos planificado y para solucionar en los próximos años Bueno así concluimos esta interesantísima conversación con el presidente de la República el senador Luis Abinader Corona quien ha tenido la gentileza de recibirnos aquí en la Casa Grande y felicidad en este 40 aniversario 40 aniversario